La Organización Mundial de la Salud confirma el contagio de dos niños en Ucrania con el virus de la poliomielitis. Europa había sido declarada libre de polio en 1999. Al parecer, en Ucrania hasta un 50% de los niños están sin vacunar. Por ello, la Organización Mundial de la Salud teme que la expansión de nuevos casos pueda ser importante. Curiosamente, y siempre según esta organización, el origen de la infección podría estar en los virus que se utilizan para ser inactivados y utilizados como vacunas, el denominado poliovirus tipo 1 CVDPV1. Algo excepcional, pero factible. Sea como fuere, sin ese 50% de niños sin vacunar, el virus tendría muy complicado abrirse camino entre la población y expandirse. Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una campaña de vacunación mundial para erradicar de una vez al virus de la polio. En este sentido, les ruego que no preste atención a las conspiraciones antivacunas, acuda con confianza a sus médicos profesionales y cumpla con el calendario vacunal. Todos se lo agradeceremos. La organización sin ánimo de lucro Open Biome en Cambridge, Massachusetts, tiene un edificio donde recogen heces de donantes sanos. En cada gramo de ese maloliente material existe cerca de un billón con B de bacterias. Al conjunto de nuestra microbiota se le denomina técnicamente nuestro microbioma, el cual juega un gran papel protegiéndonos de infecciones externas, ayudándonos con la digestión o ya puestos con la síntesis de algunas vitaminas. Existen diferentes tipos de microbiomas que podrían intervenir, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. ¿Cuál sería el objetivo de las heces donadas en Cambridge? Pues profundizar en el conocimiento de las interacciones entre bacterias entre sí y entre éstas y nuestras células y, en casos graves, llevar a cabo un trasplante de heces de una persona sana a otra con problemas serios de salud. La Agencia Norteamericana del Medicamento, de momento, solo permite la investigación y algún caso de uso compasivo. El proceso deberá ser 100% seguro. Con una población de más de 7.000 millones de habitantes, estamos obligados a innovar y optimizar tecnologías. La agricultura no puede ser menos. Los agricultores españoles productores de maíz tienen que competir ferozmente con los de otros países, como Francia o Hungría en Europa, o Estados Unidos, Brasil o Argentina, con mejores condiciones para este cultivo. ¿Qué podemos hacer en España? Los agricultores españoles necesitan disponer de herramientas tecnológicas entre las que podemos considerar las siguientes. Sistemas de riego eficientes en el uso del agua y de la energía y semillas modificadas genéticamente protegidas contra plagas como la del taladro. Otras herramientas de mejora podrían ser el manejo de la fertilización nitrogenada de forma optimizada para producir más con menos input, adoptar una densidad de siembra variable adaptada a las peculiaridades del terreno y las características de la variedad cultivada, o la profundidad de siembra homogénea en toda la parcela, con independencia de las características del suelo. Por algo se empieza. Buena siembra. Para Madrid más de UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.